El de relatividad es un concepto sencillo. Afirma que las leyes fundamentales de la física son las mismas cualquiera que sea nuestro estado de movimiento. Para el caso especial de unos observadores que se muevan a velocidad constante, este concepto resulta bastante fácil de aceptar. Imagínese a un hombre sentado en un sillón en casa y a una mujer en un avión planeando uniformemente por encima. Ambos pueden llenar una taza de café, hacer botar una pelota, disparar un flash o calentar un bollo en un horno de microondas, y para ambos regirán las mismas leyes de la física. De hecho, no hay forma de determinar cuál de ellos está en movimiento y cuál en reposo. El hombre del sillón podría considerar que él está en reposo y el avión en movimiento. La mujer del avión, por su parte, podría considerar que ella está en reposo y que es la tierra la que se desliza a sus pies. No hay experimento alguno que pueda demostrar quién tiene razón. De hecho, tampoco hay razón absoluta. Lo único que puede decirse es que cada uno de ellos está en movimiento en relación con el otro. Y, evidentemente, ambos están moviéndose a gran velocidad con respecto a otros planetas, estrellas y galaxias. Una persona en reposo en un sillón en realidad está girando con el movimiento de rotación de la Tierra a 1.674 kilómetros por hora y orbitando junto con esta alrededor del Sol a 107.826 kilómetros por hora. Cuando digo que estos observadores se mueven a velocidad constante, estoy ignorando el cambio de velocidad derivado de hallarse en un planeta que está en rotación y escribe una órbita que no afectará a los experimentos más comunes. La teoría de la relatividad especial que desarrolló Einstein en 1905 se aplica únicamente a este caso especial, de ahí su nombre. Una situación en la que los observadores se mueven a velocidad constante unos respecto de otros, más específicamente, de manera uniforme, en línea recta y a velocidad constante, en lo que se conoce como un sistema inercial. Resulta algo más difícil demostrar que, en el caso más general de una persona que está acelerando, o girando, o rotando, o pisando el freno, o moviéndose de manera arbitraria, ésta no se halla tampoco en ninguna forma de movimiento absoluto, dado que aquí el café se vierte y las pelotas ruedan de manera distinta que para la gente que se desliza uniformemente en un tren, un avión o un planeta. Como veremos, Einstein necesitaría una década más para idear lo que denominaría teoría de la relatividad general, que incorporaría el movimiento acelerado a una teoría de la gravitación y trataría de aplicar a ella el concepto de relatividad.